Música En primer lugar, para desde el Frente Estudiantil Libia Guberneor de la Juventud Comunista de Venezuela, rechazar contundentemente las declaraciones que diera José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por puestos, que aparte de hacer una petición de un aumento drástico al pasaje del transporte público, está haciendo una propuesta la cual consideramos indignante, que es la eliminación del pasaje estudiantil y el pago del pasaje completo por parte, tanto de los estudiantes como de las personas de la tercera edad Nosotros creemos que eliminar el pasaje estudiantil representa un golpe a los derechos de la juventud venezolana que durante años hemos luchado por conquistar una educación de carácter gratuito y de calidad Entendemos que la eliminación del pasaje estudiantil pone en riesgo el acceso a la educación y la posibilidad de que muchos estudiantes venezolanos puedan hoy culminar en el marco de una crisis económica del sistema capitalista su carrera universitaria o incluso su bachillerato Es por eso que nosotros denunciamos que pese a que hoy está vigente todavía el tema del pasaje estudiantil Denunciamos también los maltratos que recibimos los estudiantes día a día donde muchas veces los transportistas pasan de largo y no quieren montar a los estudiantes o los obligan, mediante amenazas, a pagar el pasaje completo Además de eso, el drástico aumento que se está planteando no va de la mano con la calidad del servicio que sabemos que tenemos unas unidades de transporte bastante deterioradas y un servicio bastante pésimo Por eso es que desde la juventud comunista de Venezuela hemos dicho el día de hoy que los derechos de la juventud venezolana en el marco de la crisis del sistema capitalista no están en una mesa de negociación Y por ende, hemos hecho un llamado a toda la juventud venezolana a que nos organicemos y nos preparemos para luchar en las calles por la defensa de nuestros derechos que no habrá ninguna agresión contra los derechos de los estudiantes venezolanos que no tengan una respuesta organizada en la calle porque nosotros no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro de nuestros derechos Es así de esta manera, como también aprovechamos para hacer un llamado a FONTUR a que vele por el cumplimiento de los derechos y las leyes que hoy defienden a la juventud venezolana Nosotros creemos que el día de hoy también se están violando el derecho al pasaje estudiantil cuando hemos recibido muchas denuncias como es en el caso de Carabobo donde la reanudación de los boletos de pasaje estudiantil no se han hecho supuestamente porque se está actualizando la data y ya va casi un mes donde los estudiantes no han podido acceder al pasaje estudiantil Tenemos el caso también de estudiantes en Monagas que protestaron en las calles porque el mecanismo del boleto TIC estudiantil no había sido implementado aún y los transportistas están entonces aprovechándose de la inexistencia del TIC para golpear los derechos de la juventud venezolana Asimismo proponemos que se realicen desde FONTUR operativos en todas las universidades del país porque otra de las denuncias que hemos venido haciendo es que para obtener los TIC estudiantiles tienen que ir a sitios distantes a los centros de estudio y por las dificultades del tema académico a muchos jóvenes se ven imposibilitados de ir a comprar sus TIC Además de eso queremos pedir a FONTUR que se implemente en todos los estados del país el boleto electrónico que sabemos hoy se ha implementado en el estado Mérida en algunas ciudades pero que en la mayoría de los estados y las regiones del país este boleto no se ha implementado y que esto es un mecanismo que permite mayor eficiencia para el respeto al pasaje estudiantil Asimismo le proponemos a FONTUR que se cree un mecanismo que le permita a los jóvenes realizar denuncias para que sean aplicados sanciones a todos aquellos transportistas que violen la ley y no respeten el derecho de los jóvenes venezolanos a su estudio como es el derecho al pasaje estudiantil Es por eso que nosotros desde la Juventud Comunista de Venezuela hacemos un llamado a toda la juventud venezolana a mantenernos firmes organizados movilizados en las calles para defender nuestros derechos y profundizar nuestros derechos por una educación gratuita y de calidad y por la transformación de la sociedad venezolana y por la transformación de la universidad venezolana En primera instancia el aumento que ellos piden del pasaje es bajo la excusa del aumento de la gasolina lo cual nosotros según informaciones que hemos estado indagando informaciones oficiales nos dicen que solo el 70% de los transportes que están habilitados para las rutas de transporte público el 70% usan gasoil es decir que tan solo un 30% se vería afectado en tal caso por el aumento de la gasolina sumado a eso ese 30% restante puede utilizar gasolina de 91 octanos que entendemos los altos costos tampoco golpearían tan fuerte el tema del pasaje nosotros creemos que esto es un chantaje que se plantea en una situación de crisis económica donde se busca maximizar las ganancias de este sector de la sociedad venezolana y que además de eso nosotros aprovechamos a hacer un llamado de la necesidad de construir un sistema verdaderamente público de transporte nacional porque lo que vemos es pequeños grupos privados que pretenden utilizar bajo la necesidad del pueblo a movilizarse maxificar sus ganancias y como ya hemos venido denunciando con una calidad bastante mala de los servicios vemos como esto golpea sobre todo en la ciudad del interior del país donde bueno no existe el metro que por ejemplo en la ciudad de Caracas puede contraer un poco la demanda para la movilización pero que hay ciudades donde en verdad la necesidad hacia el sector del transporte que es privado se hace cada vez más fuerte y por ende bajo ese monopolio que ellos tienen para la movilización de nuestro pueblo para sus centros de estudio para sus centros de trabajo ellos se quieren aprovechar estas condiciones para aumentar drásticamente sus ganancias ellos se refieren al problema hoy de los repuestos es por eso que nosotros hemos dicho que como se ha creado un fondo de las ganancias que hoy está dando ese aumento de la gasolina nosotros hoy estamos exigiendo que ese fondo sea también destinado por la vía de la misión transporte para centralizar las mejoras y las necesidades que pueda tener el servicio de transporte pero asimismo resaltamos que hoy es importante que se priorice el tema de la reparación de las rutas estudiantiles que hemos visto también que esto es un problema bastante fuerte en cada una de las universidades donde hay rutas universitarias paradas a lo mejor por un caucho o a lo mejor por reparaciones de causas menores y que eso entonces también crea que los estudiantes tengan que depender cada día más del servicio de transporte público y no del servicio que el gobierno nacional destina parte del presupuesto para las rutas estudiantiles que permitan que los jóvenes puedan salir de sus hogares y puedan llegar directamente a las universidades de sus hogares de sus hogares y no del servicio de sus hogares de sus hogares Gracias.